Estamos grabando chiquillos, partió el cumpleaños de Gijito, partió el cumpleaños de Gijito, saluden cabros a la cámara Mira que linda la mesa, mira que lindo, alegría, color y sabor Falta todavía chiquillos, todavía falta, todavía falta A ver mi amor, ponga su carita horrible por favor Esa es mi guagua, mi guagua Esta es nuestra otra guagua que tenemos de la nieve Tropical, total, tenemos palmeras Estas son la nueva generación chiquillos Mi guagua, Antonia Voy a ir a pagar Esta es Blanqui Muy taquilla ella Esta es Isi Tiene el nombre de artista ella Mira la mesita Esta es la papa, perrito, papito, papá Alegría, color y sabor Ahí tienen color Aquí tienen sabor Y un poco va a tirarse para la vera abajo, ¿no? Para el garnate, para el garnate Mira, alegría, color y sabor Y vamos a mostrar a Gijito también porque no todo va a ser sin Gijito Ahí estamos, perro Falta poco para el cumpleaños, Roteques Me han dicho que por favor no diga garabato Así que no vamos a decir garabato en la televisión Volvemos al fuego Esto es como África Fuego Fuego con Chetuma Fuego Chau